Tenemos la colección de un arma punzocortante, un cuchillo, con el cual se había ocasionado esto, pero de todas las manos vamos a determinar si este es el instrumento. ¿A qué altura del cuerpo le llega a Atacar? Es a altura del intercostal izquierdo, si no me equivoco. ¿La muerte se produce al interior del penal o ya ven un centro médico? No ha sido auxiliado con vida y presumimos que en el trayecto o en el hospital se ha fallecido, la fallecida parcial y el levantamiento en el hospital, digamos con muerte. Solamente son dos casos de muerte de personas, pero son por diferentes naturales.